Pumas contra Santos Laguna, ¿cuándo, a qué hora y en qué canal ver en directo el duelo por la Liga MX? Luego del empate ante la América en el Clásico Capitalino, Pumas comenzará la semana pensando en lo que será su próximo partido de clausura 2022. Es que los universitarios tendrán que viajar a Torreón para enfrentar a un Santos Laguna que parece que rompió su mala racha en este campeonato y volvió a sumar 3 puntos. ¿Cuándo y a qué hora y dónde ver el duelo por la octava jornada de la Liga MX? El sábado por la noche, los Aureazules jugaron una nueva edición del Clásico ante la América, y pese a que lo intentaron por todos los medios, no pudieron llevarse 3 puntos, que lo habría colocado entre los 4 mejores de la clasificación. Después de haber hecho un buen apertura 2021, la directiva de los Verde y Blancos rompió su vínculo con Guillermo Almada, y desde entonces las cosas no han ido bien para ellos. En las 7 jornadas que lleva el torneo, Santos consiguió su primera victoria ante Cruz Azul, resultado que sorprendió a todos y que los ayudó a quedar mejores posicionados de cara al duelo ante los universitarios. Este partido por la octava jornada del Cláusura 2022 de la Liga MX entre Pumas y Santos Laguna se jugará el próximo miércoles 2 de marzo en el Estadio TCM Corona, y el pitazo inicial se dará a las 21 en punto horas. La última vez que se enfrentaron allí, los de la capital se impusieron 2 a 1 con goles de Juan Iturbide y Andrés Iniestra, en donde se puede ver el partido entre Pumas y Santos Laguna, podrá sintonizar el duelo a través de las pantallas de TUDN y TV Azteca. Y hasta aquí el video, no olvides en suscribirte, dejar tu like y comentar ahí abajo, que allá te estaré dejando un link donde puedes ir a verlo completamente en vivo siguiendo las instrucciones.